Los plásticos, plástico y más plástico. Eso de lo que tanto hablan, que siempre sale en las noticias. ¿Pero somos conscientes de lo que conlleva? Sí, sí, claro que lo somos, pero en la práctica no lo intentamos porque ni nos va ni nos viene. Pero ¿y si viviéramos en Indonesia? ¿Sabes verdaderamente lo que pasa en los países subdesarrollados? Por ejemplo, hasta este año China acogía la mitad de los residuos plásticos mundiales. Además, estos eran quemados, produciendo como consecuencia gases enfermizos para los seres vivos, lo que aumentó la contaminación medioambiental. ¿Pero qué podemos hacer para que esto no siga pasando? En primer lugar, se podría dar a ver en las noticias, ya que es algo que lo intentan ocultar. Además, si todo reducimos, reciclamos y reusamos, la tasa de residuos podría bajar. Es el momento de actuar. Todos podemos contribuir.